¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de Lil Mango. Hoy vamos a reaccionar a la lista de convocados contra Guatemala. Primero tenemos a Carlos Acevedo, buen portero. También a David Ochoa, trajeron a uno bien joven de Real Salt Lake City. Buen portero, tiene potencial, no creo que ha jugado toda esta temporada porque está lesionado. Pero él es un buen portero, me gusta mucho. Y ahora con las defensas, tenemos a Enrique Aguirre. Kevin Álvarez, de Pachuca, la está haciendo muy bien. Jesús Angulo también, de Tigres, buen equipo Tigres. Jesús Angulo, lateral izquierdo, la haría muy bien. Jonathan Gómez, es Méxicoamericano, de Real Sociedad. Me gusta que lo han trajido a jugar por México porque tuvo su debut con Estados Unidos y no quería que Estados Unidos nos lo quitara. Quería yo que jugara con México. Luis Olivas, de Chivas. Yo digo que está bien, está bien. Arturo Ortiz, también él. Me gusta mucho cómo juega él. Una de las mejores defensas de Liga MX. También Israel Reyes, de Puebla, muy bien. Roberto Alvarado, la está... Empezó mal con Chivas, pero la está haciendo bien. Fernando Beltrán, está bien. Jordan Carrillo. Están llevando muchos jóvenes. Luis Chávez, de Pachuca. Oh, wow. Oh, creo que el Tata Martino ya mira la Liga MX porque... Wow, trajo a muchos de Pachuca. Creo que sí está mirando la Liga MX. Córdoba. Ya empezó mal, pero ya la está... Ya está mejorando. Marcelo Flores. Uh, ese es el futuro. Él es el futuro de la selección mexicana. Muy bueno. Eric Lira. Muy bueno. Eric Sánchez, también. Uh. Uh, pero... No, faltó a... Faltó a Víctor Guzmán, de Pachuca. Él es... La está rompiendo ahorita. Mejor del... Es el mejor de Pachuca. Me gustaría que él estuviera en la convocatoria también, pero no creo que lo llevaron. Alejandro Sendejas. Buen jugador. También que lo traigan. Eduardo Aguirre. Está bien. Todavía es joven. Tiene potencial. Santi Jiménez. La está haciendo muy bien con Cruz Azul. Bueno, esa era toda la lista de los convocados. Me gustó mucho. Trajo a muchos jóvenes con potencial. Y creo que sí le podemos ganar a Guatemala. México tiene... Es... Tiene mejor nivel que Guatemala. Con todo respeto. Y... Creo que sí le podemos ganar. Pero los que faltaron, en mi opinión, faltó Jaret Ortega. La está rompiendo en Toluca ahorita. Faltó Víctor Guzmán. También la está rompiendo en Pachuca. Y me gustaría mirar a Marcel Ruiz, de Tijuana. La está haciendo muy bien ahorita. Si les gustó este video, suscríbanse. No hago muchos videos en español. Pero si hablan inglés, pueden suscribirse. O si les gusta mi contenido, suscríbanse. Denle like a este video. Y... Adiós.